DRIVE STYLE ESTILO DRIVE STYLE 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 No te vas a dar cuenta. ¿En cinco años? No sé. Siempre digo, si pasado mañana me invitan a vivir a otro país, me voy. O sea, no me gusta pensar que... En general así ha sido mi vida, nunca me he casado con una idea. Creo que hay que ponerse metas cortas, porque si te pones metas muy a largo plazo, en general te pierdes de muchos caminos que puedes tomar que pueden estar muy divertidos. Entonces, no sé, probablemente esté aquí, o si estoy en otro país, me encantaría a veces cerrar los ojos y decir, nunca me hubiera imaginado que hubiera estado hoy viviendo en Hong Kong. Eso me gusta. Definitivamente sí me imagino de actriz. Me encantaría tener como algo aparte de diseño. Es algo que sí estoy convencida que lo tengo que meter en mi vida, porque es algo que mi subconsciente a gritos me lo está pidiendo. Mamá no sé, igual y en siete años, pero digo, si en cinco años soy mamá, no se me haría raro. Creo que sería una edad linda también. Y ya, y dejar que la vida me siga sorprendiendo. Siempre me han fascinado los convertibles. Dice mamá que desde niña, siempre que había un convertible, le mandaba besos. Nunca he tenido uno hasta la fecha. Ni creo que tendría uno viviendo aquí en el DF, creo que es ponerte muy en riesgo. Luego tuve fascinación por los mini Coopers, como de los 15 a los 20 eran, me encantaban. Siempre quise uno. Y luego mi siguiente sueño fue un Jeep, pero de estos Jeeps como de batalla, porque soy medio cafra, entonces dije, si se caigo en un bache, no se me poncha la llanta. Si tengo ganas de mi convertible, de toda la vida le quito el techo. Si tengo ganas de ir a la playa y meterme una cosa ruda, me gusta surfear, entonces también como que no se atora. En general me gusta hacer actividades deportivas. Me fascina como que caminatas por el bosque o correr. Entonces como que siento que un Jeep es un gran coche para hacer todo ese tipo de actividades. Soy Laura Palma y le doy las gracias a Autoexplora por hacerme partícipe de este proyecto. Lo personal, soy fan de las camionetas, así que los invito a que descubran esta camioneta y los que les gustan los coches. Bueno, este Audi se ve genial y les mando un beso. No, 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 no ¡Gracias!